... Momentos de tensión, de incertidumbre y también de expectativa en Venezuela. Recién hablaba Nicolás Maduro y ha sido una gran muestra de poder. Mucha convocatoria, mucha gente para escuchar su discurso. Un discurso que dejó muchas pero muchas definiciones que ahora vamos a hablar con Alejandro Corbacho mientras voy introduciendo el tema. Algunas frases importantes que dijo hoy Nicolás Maduro. En más de una ocasión, creo que no menos de tres veces, dijo que a los golpistas, entre comillas, los estaba buscando la justicia y que quería que terminaran tras las rejas. Naturalmente estaba haciendo referencia, antes que a nadie, a Juan Guaidó y a Leopoldo López. Bueno, obviamente no se produjo un cambio de gobierno en Venezuela. Esto es importante lo que decís porque estaba la expectativa de que hubiera un cambio de gobierno o que se aceleraran los tiempos de Nicolás Maduro. Esto no está ocurriendo. Esto no está ocurriendo, pero bueno, esto se puede ver de un lado positivo y de un lado negativo. No ocurrió. Los motivos por los cuales no ocurrió puede ser que también se equivocaron quienes iniciaron este movimiento. Se equivocaron y no midieron o pensaron que el apoyo iba a ser mayor en el actor clave, que acá son las Fuerzas Armadas. No es un problema de la población si te apoya o no te apoya. Lo que queda claro es que la mitad está en contra y la mitad está a favor. Acá la clave es que el gobierno de Maduro está blindado por las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad y Custodia Cubana. O sea, eso es lo que está claro. El apoyo de Rusia es muy importante, el apoyo de China también es fundamental. Entonces, lo que va ahora a ocurrir es que, bueno, posiblemente van a demostrar pruebas, aunque no existan, sean ciertas o no, que hubo un intento de golpe, van a aplicar la ley bolivariana, o sea, la ley de ellos, no una ley objetiva, por supuesto. Esto es lo que hacen todos los regímenes autoritarios, porque acá el problema es que Maduro se basa en, primero, en decir que ellos son la democracia, que ellos defienden la democracia y que, igualmente, son legales y legítimos. Las legislaturas también son electas popularmente, eso también pueden decir lo mismo. Esto es un primer punto. El segundo punto es que lo que está en cuestión acá es que la elección de Maduro fue fraudulenta. De hecho, lo fue. O sea, acá quienes defienden a Maduro tendrían que responder qué pasaría si en la Argentina el día de la elección, declaramos el día de San Perón, San Alfonsín, San Néstor o lo que sea, qué pasaría si cerramos los colegios electorales, o sea, los lugares de votación y a la gente que vive en San Isidro la mandamos a votar a La Matanza y a la gente de La Matanza la mandamos a votar a Liniers. ¿Qué pasaría? Y esto fue lo que ocurrió en la elección de Maduro. ¿Qué pasaría si los datos electorales van llegando de un cierto modo y de repente, masivamente, desde lugares alejados, aparecen más votos que votantes? Eso está claro. De todas maneras, Alejandro, eso está claro. Ahora, de todas maneras, hoy se dio un apoyo, a lo que transmitían las imágenes al menos, un apoyo popular bastante grande todavía a favor de Nicolás Maduro. Más allá de los militares. Sí, sí, sí. Por otro lado, ayer por la mañana, Guaidó pidió, casi que rogó al pueblo que saliera a la calle y las imágenes al menos que nosotros vemos aquí en la Argentina con todas las limitaciones del caso y no podemos hacer afirmaciones rotundas de nuestra posición, analizar y sobrevolar si la situación de Venezuela tampoco fueron tan grandes. Es decir, ¿tiene apoyo popular aún Nicolás Maduro? Sigue teniendo apoyo popular. Con la mitad lo tenés, vos tenés 3 millones de personas exiliadas, que de eso no se habla, ¿no? No hablamos, es decir, el problema acá que tenemos es una sociedad que, un gobierno que tiene 3 millones de exiliados, en su mayoría económicos, pero muchos son políticos, y no es un problema serio. Segundo, un país que está totalmente quebrantado en todo lo que sean los servicios que abastece y entrega. Y además, es un gobierno que utiliza medios no legales para la represión, porque más allá de lo que estamos viendo acá, que parece muy serio y muy institucional, o sea, uno diría, uy, mirá, aparece Alfonsín en el 87, en Semana Santa, y resulta que lo que estemos no es Alfonsín en el 87, esto no lo es. Seamos muy claros. Recordemos que hay que persecución en Venezuela a líderes políticos de la oposición, ya de ese momento no podemos hablar de democracia ni de república, sino que está intervenida la justicia. Además, si vos tenés, Maduro hablaba de las armas. Está claro que la oposición no tiene armas, no tiene armamento, no tiene una fuerza militar organizada. Por eso, digo, es importante el peso de los militares. Algo que estamos preguntando al invitado anterior también. Ese es un sector muy importante, y acá en el discurso se enfatiza continuamente. Esto en general, los regímenes autoritarios hacen eso. El gobierno también ha armado civiles, de esto nadie recuerda los miles de fusiles rusos que compró la administración durante la época del presidente Chávez. Todo esto hace que el pueblo no se levante en contra de Maduro. Bueno, puede limitar ese. Y el otro elemento importante que tenés es, nosotros, ¿cuánto sabemos? ¿Cuánta comunicación podemos tener? ¿Cuál es la cobertura que tiene en este momento en Venezuela? O sea, ¿cuánto es la libertad de poder justamente mostrar los llamados, la gente movilizarse de un lugar a otro? O sea, yo, la verdad que muchas zonas pueden ser que no tengan luz, otras no lleguen las comunicaciones, no tenemos todos los canales de televisión. Hoy, digamos, hoy encendés en la Argentina los canales de televisión y ves que, bueno, aparentemente son muy pocos los que apoyan al gobierno. Entonces, en general, el énfasis está en atacarlo o criticarlo. Entonces, digo, eso no es así Venezuela, no es esa situación. Entonces, no sabemos cuánta gente pudo haber salido. Y además, bueno, espontáneamente, a veces es difícil que la gente salga. Y por otro lado, fue muy claro hacia el final, Maduro estuvo diciendo, voy a seguir entregando los planes, voy a seguir entregando. O sea, la política clientelar es, hace 20 años que están, no han resuelto los problemas, tienen menos luz que antes, no tienen insumos médicos y esos tienen enfermedades que habían sido erradicadas. O sea, hay una verdadera crisis humanitaria. Y sin embargo, es como si no lo hubiera. Entonces, hay gente que parecería ser que le está yendo muy bien, pese a esto. Alejandro, otra frase superlativa en términos de importancia de Nicolás Maduro fue cuando sostuvo que se había acabado la política y que iban a ir por las armas. Bueno, es serio, porque si vos decís que se acabó la política, la política es reemplazada por el uso de la fuerza militar. ¿Se puede esperar una represión aún mayor a partir de las palabras de Maduro? Yo pienso que sí, o sea, daría eso y no me imagino lo que va a pasar esta noche. Digamos, a partir de esta noche, vos tenés grupos armados que se llaman los colectivos, que son bandas de barrios periféricos que están armadas y que actúan absolutamente sin identificación. Y uno podría decir, ¿te acordás de los Forfacón Verde de la Argentina? Bueno, pueden ser que actúen así. Ya en la Argentina yo he entrevistado como profesor, candidatos o aspirantes a estudiar, en el caso de mi universidad, exiliados políticos, perseguidos. Y cuando te cuentan los motivos de persecución, son absolutamente increíbles. ¿Cuáles son los motivos? Simplemente haberte opuesto al gobierno, haber participado en una marcha, a una marcha opositora. De hecho, tengo un conocido muy cercano que particularmente le rompieron la rodilla en una manifestación, en los casos de represión que veíamos, para simplemente anularlo y dejarlo inutilizado. Pero fue muy, muy, muy acertado el golpe. ¿Cuánto tiempo se puede sostener Maduro en estas circunstancias que vos estás describiendo? No, yo creo que se va a poder seguir sosteniendo mientras tengas el control de los medios del monopolio de la fuerza militar. O sea, ¿cuánta represión y cuánto va a ser hasta que alguien diga, bueno, esto puede pasar? Veamos a Siria. Digo, este es el problema. Antes estaba hablando también, Cornelia había señalado el tema de Siria. En realidad lo que acá tenemos es un problema interno, es un problema que debía haberse evitado mucho antes. O sea, cuando Venezuela deja de ser una democracia, cuando empezamos con una serie de... Acordate que perdieron una elección, unas legislativas en el 2015, y Maduro desconoció eso y disolvió la asamblea, y llamó a una asamblea constitucional, a una asamblea constituyente, que cambiaron la ley electoral para que solo pudieran ir los sectores o los grupos que eran chavistas. Digamos, ya no son chavistas, ahora son maduristas. Quiere decir que el tema no es un gobierno que, cuando se habla de democracia, de posibilidad de rotación de poder, o de cambio de autoridad, alternancia, nada de eso. Entonces, lo que tienen es, bueno, mientras tengan apoyos, también apoyos externos, ellos puedan tener alimento, conseguir mantenerse y sostenerse, bueno, alguien los sigue apoyando. El caso de Siria es lo mismo, tenemos una guerra civil atroz, con millones de personas expedidas, y bueno, depende del apoyo, cuánto apoyo externo. Lo más importante aquí es que nadie, ni Argentina, ni Brasil, ni los Estados Unidos, nadie está... No puedo decir, o sea, Rusia estuvo enviando aviones con... Se sabe, se asume que es equipo militar, porque el argumento era decir, bueno, es porque estamos dándole servicios a equipos comprados en el año 2011, o sea, bueno, es eso. Vuelvo a insistir, las armas están, en el caso, del lado del gobierno, pero nadie quiere, en ese sentido, un baño de sangre y una guerra civil, no queremos una Siria. Entonces hay que buscar mecanismos políticos. Lo que pasa es que actores importantes deberían estar apoyando más acciones que tiendan a que el gobierno... La salida es la... Buscar una salida de Maduro. Se pregunta, ¿cuáles serían las alternativas? Bueno, una salida a algún país amigo que te reciba. Cuba, por ejemplo. Cuba, por ejemplo, sí. Alejandro, especialista de Eusema, muchísimas, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Ya seguimos con más Café de la Tarde, y una entrevista pendiente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!